como están chicos y chicas que me acompañan el día de hoy aquí en la transmisión este que iba a decir iba a decir que hoy vamos a hablar de muros cortina que por ahí este me mandaron unas dudas unas preguntas y este y con eso en mente con eso en mente quiero que podamos platicar de esas esas dudas no me las mandaron por por vídeo y ahorita les les puedo compartir el vídeo con la duda que tienen por ahí este hay como se llaman los chicos que me mandaron sus dudas dónde están por acá daphne y edgar las dudas fueron muy claras me preguntaban por este por básicamente las rampas como cómo trazar una rampa para bajar al sótano y por este cómo trazar unos unos muros cortina no este quisiera quisiera compartirles rápidamente ese videíto para que lo vean hola mario nada más para lo de mi duda es que yo quiero poner un ventana lobo muro cortina en esta parte en esta parte y aquí adentro y acá atrás hay otro pero son espacios muy grandes entonces yo pensé en crear una masa y pues ahora sí que hacerlo con él el corte insiste y estas cositas de aquí pero la verdad es que no me salió o no sé si me puedes ayudar o explicarme cómo podría hacer esta parte o cómo podría hacer esa idea que tengo por fin mira este es mi proyecto la rampa la quiero poner en esta área tengo en planta que es este nivel y bueno pues ahí están las dudas no que que me compartieron como les había dicho tengo un vídeo muy específico de cómo para que yo entienda básicamente me pueden compartir su duda los chicos siguieron ese método me mandaron este me mandaron su archivo me mandaron su videíto y explicándome qué a lo que ellos querían hacer y bueno así sin ninguna sin ninguna dificultad este para mí pues es más fácil poderles responder esa duda quiero que sepan que voy a estar hablando de diferentes dudas este el día de mañana este este me mandó una duda acerca de cómo este hacer casetones y cómo hacer un este un reticulado para para una loza cómo hacer sistemas constructivos muy específicos que a lo mejor al principio nos parecen un poco este raros no con cómo puedo lograr eso no cómo lo puedo hacer este por lo tanto mañana voy a estar hablando de eso de de vigas este para hacer sistemas reticulares no con nervaduras por tanto los invito a que a que lo chequen aquí entran ahí al a la página este que chequen el live no aquellos que quieran ahí mandarme algún comentario y todo este pues escríbanme díganme aquí ponerme aquí estoy este mándenme saludos o lo que sea este sobre todo para ya no no hartarme ay disculpen este les diría que es a las siete no a las siete este con ganas miren en la idea de que de que nos conectemos este regularmente no aquellos que sientan que necesitan ayuda puedan saber que a las siete este pues aquí voy a estar no este por acá este edgar ya está ya está acá contactándome lo lo voy a este lo voy a poner ahorita aquí en en la llamada y vamos a hablar aquí de su de ese archivo no que me que me acaba de mandar espero que acá acepte aquí la llamada nada más lo estoy esperando para eso y este y bueno voy a irme acá a abrir voy a abrir el archivo que me pasó donde estás en descargas aquí estamos aquí está entonces él me pasó su archivo ahorita lo vamos a poder ver acá en pantalla déjenme mostrarles ahí y pues bueno la pregunta de hoy era cómo trabajo mis muros cortina y cómo puedo poner mis rampas no si ustedes se dieron cuenta la pregunta de de Dafne era casi casi igual no este tenía que ver un poquito más con los muros cortina pero este era muy parecida tomando esa idea en cuenta ahorita en lo que quiero que sepa que todo esto es en vivo este lo que me conecto con este con Edgar quiero compartirles tenemos las dos dudas que me compartieron hola Mario nada más para lo de mi duda es que yo quiero poner un ventanal o un muro cortina en esta parte en esta parte y aquí adentro y acá atrás hay otro pero son espacios muy grandes entonces yo pensé en crear una masa y pues ahora sí que hacerlo con el el corte insiste y estas cositas de aquí pero la verdad es que no me salió o no sé si me puedes ayudar o explicarme cómo podría hacer esta parte o cómo podría hacer esa idea que tengo por fin gracias mira este es mi proyecto la rampa la quiero poner en esta área y tengo mi planta que es este nivel va en estos entre estos dos ejes que es el H y el G y bueno creo que ahí ya vimos las dudas ya las las checamos en cuanto a esto aquí tengo el modelo que Edgar me prestó que es con el cual ha estado él trabajando lo tengo aquí en Revit y también bueno quiero que sepan que no lo he no lo he resuelto porque bueno quiero que él también me oriente acerca de su proyecto me diga por dónde van a pasar lo que él está lo que él me está mostrando pero que pues la respuesta la verdad en cierta manera es es fácil acá bien básicamente lo que él me está comentando es que quiere poner una rampa para llegar al supongo que al estacionamiento ¿no? entiendo que esta es que aquí donde están las ventanas es el primer nivel y el otro pues es el nivel de estacionamiento ¿no? voy a irme aquí a para acá estacionamiento aquí él tiene su nivel ¿no? y lo que él quiere es poder llegar hacia acá con su rampa sí, bueno, bueno ¿ahí me escuchas Edgar? sí ah, ok, perfecto este no sé si a ver, espérame déjate voy a compartir mi pantalla este ahí está creo que ahí alcanza a ver que tengo abierto tu archivo ¿no? sí sí se ve ah, perfecto este platicaba ahorita con con los chicos este acerca acerca de tu duda este ¿crees que me la puedas compartir de nuevo? ¿cuál es tu duda? sí bueno en sí mira bueno quiero poner una rampa vehicular que va desde el nivel 1 hasta el nivel de estacionamiento que es un nivel menos el espacio que tengo es el eje H que es el G ajá y el F ajá F, G y H o sea ¿quieres tu rampa con toda esta longitud? o hasta aquí primero o así que de vuelta no, es que dependiendo de cómo cómo se pueda realizar no a veces que no sé cómo cómo salga ok mi idea era mandarla desde donde inicia meterme a lo mejor lo que es el cuarto de mantenimiento de distancia por así decirlo que ahí empiece a bajar y que dé vuelta ok o si se puede que nada más aparte del eje H al G pues también está bastante bien ok que la vuelta se lo den en el siguiente espacio y ya para que entren los carros supongo que aquí tienes bueno no tienes un corte pero lo voy a hacer yo este vamos a ver aquí voy a hacer un corte que observe hacia acá estamos este y aquí vemos que tú tienes una altura de son tres metros ¿no? lo que tenemos que bajar tres metros ok pues bueno tomando en cuenta de que este tenemos el tiempo contado vamos a hacerle a esto ¿no? antes de que las personas se aburran de que porque Mario se la pasa hablando y no resuelve nada este primero tenemos que recordar que siempre las rampas se tienen que hacer de abajo para arriba ¿a qué me refiero? la rampa siempre tiene que subir por así decirlo por lo tanto será un error de mi parte intentar hacer la rampa del nivel 1 al estacionamiento eso no lo debemos de hacer el programa no te deja entonces siempre las rampas se hacen ya como quien dice para arriba por lo tanto la debería hacer desde la planta de estacionamiento ¿estamos de acuerdo? entonces aquí estoy en la de estacionamiento ahora yo sé que tengo que subir tres metros este ya anticipé eso voy a ponerla aquí en rampa y aquí en rampa lo primero que teníamos que tener cuidado es de dónde venimos y hacia dónde vamos y eso es lo que te dice top level y base level de dónde vienes y a dónde vas curiosamente ahorita ya automáticamente ya supo que yo quiero venir del nivel de estacionamiento hacia el nivel 1 ¿no? si es tu nivel 1 ¿no? el nivel de planta no es el estacionamiento ah no no el de abajo es el estacionamiento ¿no? pero tu nivel de la calle es 1 ¿no? ajá ahí estamos ¿no? entonces como quien dice mi rampa ahorita va a empezar del estacionamiento al nivel 1 ¿no? o sea va de abajo para arriba ¿no? pero bueno dicho esto ya que ya lo sé voy para acá decíamos que para trazar la rampa teníamos que tomar también en cuenta la pendiente ¿eso cómo lo hacíamos? le poníamos en editar tipo y en editar tipo nos encontrábamos aquí con la opción de ramp maximum slope esa es la inclinación que va a tener la rampa o su pendiente dice 1 sobre x eso significa que es 1 sobre 12 o el valor que estás poniendo ¿a qué se refiere esto? dice cada 12 metros de longitud yo voy a subir 1 metro eso es lo que nos está diciendo yo necesito 12 metros de largo para subir 1 metro y entonces nos encontramos con la dificultad de que yo tengo que subir 3 metros por lo tanto con esta pendiente que yo tengo necesitaría 36 metros ¿no? 36 metros pues no creo que en tu terreno no da para 36 metros ¿no? aquí tendríamos que pensar y decir bueno pregunta ¿recuerdas cuánto tienes de aquí para acá? ¿del G al H? ajá ¿más o menos? 6 metros ok si yo quiero hacer la rampa del G al H 6 metros tendría que subir yo 18 entonces le pondríamos aquí máximo ramp slope mira por ejemplo si le pongo 6 6 metros me dijiste ¿verdad? ajá 6 metros para subir 1 metro pues no a lo mejor serían 2 2 metros subo 1 metro ¿estás de acuerdo? entonces ya con 6 ya subo 3 metros ¿no? ok ahora este le voy a poner ok ahí está listo y ahora la rampa la voy a trazar con la opción de run run línea recta si yo le doy click aquí vas a ver que automáticamente me indica la longitud que debe de tener mi rampa si mi rampa no tiene esa longitud mínima no va a llegar entonces olvídate no va a llegar si tú la trazas hasta aquí no va a llegar tienes que hacerlo completo en este caso yo creo que nos va a quedar una rampa muy muy inclinada pero vamos a hacerla vamos a ver qué pasa ah bueno antes de darle click dejar le aprieto cancelar vamos a ponerle de una vez el ancho ¿no? el ancho se lo das aquí en width entonces desde ahí podemos dar el ancho le dar el ancho sí chistoso este vamos a ponerle 3 metros a ver son 3 de 3 metros 4 sí porque mira ahí nos va a dar como que 3 6 3 8 no sabe pues casi ¿no? pero bueno eso ya es una cuestión que puedes revisar ¿no? de aquí para acá mira ahí está y ya se trazo ya nos quedó voy a ponerle paloma ¿no? aquí paloma y vamos a verlo en el corte ¿no? ya hemos hecho un corte aquí voy a jalar mi corte hacia acá para alcanzar a ver la rampa voy a abrirlo y aquí está la rampa ¿no? de hecho ahí se ve se ve el barandal creo que nos está tapando la un muro ¿no? ya estamos aquí vamos a ponerla ahí ahí estamos otra vez el corte ahí estamos ¿no? y aquí está la rampa ¿verdad? no vemos el otro lado del barandal porque el barandal está como quien dice al otro lado y aparte este se está traslapando con el muro por eso se ve así pero voy a mover la tantita para acá para que se alcance a ver el barandal que de todas maneras ni lo vas a usar ¿no? pero nada más quiero aclarar porque se ve raro ¿no? pero miren ahí está este aquí te encuentras creo que con una decisión creativa ¿no? y bueno y más que creativa factible que a lo mejor te dicen no pues este no te puedo aceptar una rampa de ese tipo ¿no? supongamos que la quieres hacer más larga ¿no? este como primera instancia se entendió ¿no? ¿cómo podemos hacer la rampa? voy a regresar al nivel 1 entonces vamos a agregar tengo de aquí para acá déjame ver voy a medir de aquí para acá fueron 6 metros ¿no? si le agrego esto serían 5 ¿no? 11 tendría 11 metros 11 metros ok este pero la cuestión bueno la cuestión sería en cómo le hacemos para que la rampa dé vuelta ¿no? bueno le voy a poner rampa otra vez voy a escoger aquí le voy a poner editar tipo y en editar tipo otra vez ahora le voy a poner este no pues sí cada 2 vamos a ponerle cada 3 metros suba un metro para eso no 4 si cada 4 metros sube un metro necesito una rampa de 12 ¿no? ¿sí no? cada 4 metros subo un metro y necesito subir 3 metros me quedaría de 12 ¿o qué dice el público? sí ¿no? este ahora vamos a ponerlo así esto como te das cuenta ya es una cuestión de de detalle ¿no? de fijarnos tú puedes irla trazando así y te vas a dar cuenta de que te va a obligar que la rampa salga hasta acá ¿no? aquí tienes dos alternativas puedes una hacer tu rampa nada más hasta aquí por ejemplo y después empezarla acá para continuar el resto de la rampa y te va a hacer este descanso ¿ya lo viste? lo cual sería muy impráctico porque no quiero descansos quiero que se haga continua ¿no? entonces con este método con el que estamos ahorita trabajando creo que no sería lo más lo más adecuado creo que mejor le ponemos aquí con el modo este manual por así decirlo boundary eraser entonces con boundary vamos a trazar el contorno de la rampa voy a ir trazando aquí el contorno de la rampa y le voy a decir quiero que la rampa sea de aquí para acá ahí estás y después quiero que se vaya también por aquí por acá y vamos a decir hasta acá vamos a pensar en esto así ahí está y con riser recuerda que con riser tú estableces el inicio y el final de la rampa entonces le voy a poner el riser aquí y el boundary déjame cerrarlo bien acá y necesitamos el otro riser porque es inicio y final de rampa el inicio acá estás de acuerdo ahí está entonces con las líneas verdes de boundary establecí el contorno y con la línea negra establecí el inicio y el final dicho esto le voy a poner paloma y vamos a ver dice la rampa requiere que no tenga más de un contorno ya vieron ya dice ahí ya marcó un error ¿por qué? bueno vamos a ver qué está ocurriendo aquí ¿viste que no cerré bien? error ahí ahí estamos por eso estaba diciendo que había dos contornos le voy a poner paloma y dice que la rampa no es suficientemente larga para llegar a su destino vamos a ver otra vez el corte ahí está la rampa se está haciendo pero aparte se hizo al revés ¿no? bueno vamos a solucionar esto ¿puedo seleccionar la rampa? vamos al nivel 1 bueno prende el estacionamiento y con la flecha le puedo cambiar aquí el la dirección ¿no? ahí está listo entonces voy otra vez a mi corte sección y ahí está ¿no? ahora para poder visualizar bien esto me voy a la vista 3D aquí tienes tu caja de sección ¿no? ahí estamos déjame recortar bien esto tengamos todo la visualización que necesitamos con la caja de sección quien no sepa de dónde sacas la caja de sección está aquí en las propiedades de vista sección box por aquí la puedes prender o apagar y pues bueno como se habrán dado cuenta basta con que jales los controles para para trabajar con ella ¿no? y bien ahorita el programa dice que no es lo suficientemente larga para lograr llegar a tu destino pero si la vemos está por lo menos intentando hacer lo que lo que le estoy pidiendo ¿no? ahí ahora está medio raro porque si tú ves la rampa mira la voy a seleccionar para que se vea un poco más está ahí como que mal lográndose ¿no? sí ¿ya notaste? es posible es posible que la longitud de las líneas del contorno sean más cortas que la longitud o más bien las más largas que la longitud del otro entonces lo que está haciendo es tratar como de llegar y hacer lo que necesita hacer en este caso nos encontramos con la dificultad de que a veces este pues lo que queremos hacer no se logra en un primer movimiento a lo mejor tal vez en tu caso convendría más hacer primero una rampa que llegue así de frente y después hacer una rampa que ¿qué? que baje porque lo que va a intentar hacer es intentar dar la vuelta ¿no? así como como bajar como esas rampas que luego hicieron como que sacadas de la manga de que como que le fueron haciendo ahí la curva yo quería demostrar esto para que vieran que a veces la herramienta no es como que tan tan accesible de que lo está logrando lo está logrando ¿eh? ahí lo hace ¿no? y da la vuelta y todo pero ahí tiene esa esa comba rara ¿no? como si como si estuviera este ¿cómo le llaman eso? pandeada aparte de que no llega a tu nivel ¿no? ahí claramente vemos que no llega al nivel que tú querías es también porque no tenía la longitud total que debía de tener puede ser puede ser que en algunos casos te salga bien te quede bien y todo pero puede que en otros que en otros no puede intentar puede intentar redondear las esquinas voy a irme aquí al estacionamiento voy a editar mi sketch voy a ir aquí a rise a boundary ¿no? y con la opción aquí de de fillet arc seleccionar aquí dos líneas y redondear un poco aquí las esquinas para ver si el programa este agarra la onda de que esto debe ser un poquito más más gradual el asunto ¿no? ahí está si notaste que usé esta herramienta ¿no? para redondear aquí para redondear nada más tocas una primera línea tocas la segunda y ya y ya queda como en autocad exactamente este por ahí gracias a Paola que que nos dio también ahí su opinión efectivamente como ella dice si son 12 metros pero bueno voy a ponerle paloma ahí estamos vamos a ver que ocurre volvió a salir ahí la rampa vámonos a la a la sección y vamos a ver que es lo que está ocurriendo no perdón la vista 3D ¿no? ahí estamos vamos a ver que es lo que está ocurriendo igual ¿no? aunque yo la redondeé ya he hecho acá ya se ve redondita no nos está no nos está ayudando a lograr lo que queremos entonces voy a borrarla como decía a lo mejor lo que a ti te conviene es hacer una este una rampa que primero llegue tal vez hasta pues hasta aquí ¿no? hacerla completa y después hacer el otro pedazo que te falta ¿no? en este caso vamos vamos a intentarlo mira vamos a ponerla aquí en rampa vamos a trazar nuestra rampa así con run y vamos a ver que sale aquí ahí está ahorita ahorita está efectivamente esta rampa está llegando a todo lo que necesita pero supongamos que le digo no sabes que yo quiero que llegues nada más hasta aquí ahí está viste que nada más llego hasta ahí ¿no? y después si yo intento ahorita trazar el siguiente pedazo por ejemplo aquí así vas a notar algo muy raro que la que la rampa no se logra se está intersectando sobre sí misma este pero todavía le falta un pedacito ¿no? le falta ese pedazo que es lo que estamos platicando que es lo que quiero hacer aquí ¿no? bueno no sé si se puede en tu proyecto ¿se puede? sí ¿sí? ah bueno pues entonces mira vamos a hacerla así claramente ahorita el programa va a decir que que este ahí estás que no llega Paloma ahí está pero si lo veo acá en la vista ¿dónde estás? en la vista 3D aquí estamos ah la volví a poner al revés ¿verdad? déjala la giro ¿cómo la hacíamos para girarla? la apretábamos en la flechita ¿no? aquí está casi no se ve ya la giré aquí estamos ah caray no la giré déjame ver nivel 1 ahí si la apreté ¿no? la flechita ahí estás ahí está ¿listo? vamos a llevar acá ahí está ¿no? y entonces ya nada más tienes este esta rampa ¿no? aquí es donde surge otro dilema pues sí ya quedó así pero ahora la rampa que necesito necesito que vayan dos sentidos ¿no? necesito que que se incline tanto hacia la izquierda como a la derecha no sé si me doy a entender ahí ya nos metimos en un pequeño dilema porque si haces esa es la siguiente rampa la rampa viene recta entonces va a venir aquí recta y va a venir así y pues tampoco tampoco te va a quedar ¿no? este yo ya había anticipado estas situaciones y yo quería aprovechar me gustó mucho este ejemplo porque desde que me lo mandaste ayer dije bueno es una buena oportunidad para mostrar este los pros y los contras ¿no? de estas situaciones este en donde bueno también uno dice bueno pues lo voy a hacer en partes y cuando uno lo quiere hacer en partes pues tampoco tampoco se logra uno podría empezar a intentar sacar la magia por ejemplo podríamos hacerla con un descanso ¿no? dejar que este pedazo este tuviera un descanso aquí pero perderíamos toda esta inclinación que a lo mejor también si tú lo piensas en la vida real si la pones muy forzada va a costar mucho trabajo que 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 des la vuelta así e intentes subir como de un solo de un solo este este de un solo golpe ¿no? a lo mejor te convendría mandarla con el descanso lo voy a hacer aquí otra vez ¿qué eran? ¿dónde estás? rampa de aquí para acá ahí y después a lo mejor nada más hacer el pedazo que te faltaba aquí que bueno aquí vamos a tener el dilema de que la tendrías que hacer mucho más inclinada para que no te exija tanto espacio porque te lo va a exigir otra vez la puse al revés pregunta ¿saben por qué la estoy ¿por qué me sale al revés? porque la estoy trazando de aquí para acá si la trazara de aquí para acá no me sale al revés pero pero bueno la costumbre del del diestro ahí está y bueno ahí se ve ¿no? ahí tenemos esta situación pero aquí se va a desaprovechar este lugar de estacionamiento que tienes ¿no? sí ahí se va a perder bueno pero esta es otra otra alternativa a lo mejor si le pones una pendiente más más grande puedes deshacerte de este de este pedazo en sí vamos a ponerle una pendiente más grande ¿no? rampa editar tipo ¿dónde le pongo aquí? con tres ¿no? vamos a poner ok aquí ya aquí ya está llegando aquí entonces mira por ejemplo lo puedo mandar a lo mejor a lo mejor es que si se come pon tú hasta aquí bueno sería un que que lo analices ¿no? y a lo mejor le agrego nada más este pedacito ¿no? a ver qué tan qué tan qué tan logrado nos queda vamos a ver para acá ahí estás otra vez al revés ahí estás acá esta vista ni la voy a usar no sé para que la tenga abierta y a lo mejor puede podría ser así ¿no? si me captas la idea esa es una opción lamentablemente la herramienta de rampa si es práctica pero luego da unos problemas ahí este que que bueno este pero te tengo otra alternativa todavía te tengo otra alternativa la herramienta de piso nos permite modificar su su geometría por así decirlo de diferentes maneras voy a poner piso y voy a hacer un piso arquitectónico mira un piso aquí este lo voy a hacer con línea y voy a decir mira incluso de aquí para acá control z control z aquí para acá y así y aquí así y aquí así ahí está voy a cerrar ahí en esto y ahí está paloma ¿no? ahí está si yo me voy a la vista 3D ahí está mi piso y acá arriba tenemos las opciones de modificar sub-elementos si tú le pones modify sub-elementos te van a salir aquí las partes del del piso aquí tú puedes por ejemplo jalar los puntos a la altura que tú quieras ahí está y modificar lo tienes que agarrar bien y modificar la altura que tienen esos puntos una vez que tú le aprietes modificar va a quedar con esa con esa forma ¿ya viste? entonces también lo que podrías hacer este ¿dónde estar aquí? este también lo que podrías hacer es lo siguiente podrías seleccionar otra vez tu piso y escoger la opción que dice add split line o add point add point te va a dejar agregar un punto para gobernarlo es como cuando vimos 3ds max y le podías poner más puntos a los elementos y así en el editable poly si tú le agregas más puntos el elemento va a ser más modificable entonces le vuelves a poner modify sub-elementos después de poner los puntos ahí me giro para acá ¿estamos? y entonces le cambias la altura y te va a dejar darle otra otra geometría ¿ya viste? ahí está entonces en tu caso también podrías aplicar esta opción quiero hacer un poquito más aquí tienes add point pero también tienes este add split line la aprieto add split line y a lo mejor le digo ¿sabes qué? yo creo que hasta aquí hasta aquí vamos a llegar obviamente lo buscas bien en la planta ahorita lo estoy haciendo yo un poco al ahí se va déjenlo aquí en la planta bien aquí estás add split line y add split line te va a dejar como marcar toda una orilla para decirle que por ahí se modifique mira de aquí para acá ahí está ¿no? incluso a lo mejor le puedes poner de aquí para acá es un ejemplo entonces le voy a poner ya en la vista acá selecciono mi elemento ahí le pongo modificar sub-elementos jalo esta donde yo creo que tiene que ir a veces cuesta un poco de trabajo seleccionarlos tú le puedes poner la altura exacta ahí ¿no? y mira por ejemplo ahí ya quedó así a lo mejor dices no pues sabes que acá no tenía que haber quedado tan tan inclinado puedes subir estos y gracias a que le puse estas líneas se está comportando a partir de las líneas ¿ya lo viste? entonces este puede puede que sea una mejor solución si es que si es que tú lo quieres hacer y te das cuenta que tienes como que control libre ¿no? sobre la forma y ya la podrás subdividir con los puntos las veces que quieras ¿ok? ok entonces si yo fuera tú intentaría primero con la rampa a lo mejor haciendo un descansito a lo mejor siendo la más inclinada etc si no lo intentaría con esta opción para trazar un piso con esa forma ¿crees que te funcionen esas opciones? ahorita que las viste si 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 yo creo que si digo lo de menos yo creo que es modificar los cajones de estacionamiento si yo todavía pueda apriar un poquito más al fondo ajá si y también pues la cuestión bueno es la pendiente ¿no? porque pues todo fuera ponerle toda la pendiente posible para que se logre todo ¿no? no queda curiosamente se me trabó otro archivo justo ahorita que terminé se va ahí se va a cerrar esa ventana ahí está pero bueno la otra pregunta que me hacías era sobre los muros cortina ¿verdad? ¿cuál era tu pregunta? ¿cómo cómo pegarlos? porque no es si te das cuenta en la fachada ajá 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 vamos a ver déjame quitar esto de la caja de sección dices que acá tienes esta ventanota ¿no? ajá y aquí y lo quieres hacer con muro cortina ¿no? ajá ok 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 este otra cosa en cuanto a esto ¿era eso lo del muro cortina y qué más? sí el pergolado el pergolado primero me voy a dejar de hablar del pergolado porque estoy esperando otra chica que tiene dudas en el muro cortina y se va a conectar ahorita y pues aprovechar este es el pergolado ¿no? que me mencionas o este ¿no? bueno aquí nosotros vemos que tiene un pergolado del compañero y lo hizo lo hizo con piso ¿no? hiciste y para darle el grosor le pusiste el grosor ¿no? del piso ajá bueno aquí lo correcto lo correcto habría sido poner unas vigas ¿no? poner unas vigas ya fueran por ejemplo pueden ser supongo que tú estás pensando que sea de madera o de acero ¿no? tu pergolado hubiera sido lo correcto constructivamente y bueno ¿sabes qué? en Revit siempre tenemos de pensar las cosas constructivamente porque el programa está diseñado así funciona de esa manera entonces si yo estuviera por ejemplo en 3ds Max pensaría en hacer una extrusión o en hacer este un barrido o qué sé yo pero aquí tengo que pensar en el elemento constructivo y lo correcto hubiera sido que pusiéramos unas vigas ¿no? salidas y este y pues bueno si son de madera pues escogieras el material en las vigas ¿no? que bueno para aquellos que no lo recuerden le ponemos en estructura viga Load Family nos íbamos a la biblioteca de US Metric y aquí en US Metric buscábamos Structural Framing ¿no? aquí en Structural Framing podíamos escoger diferentes materiales y ahí escogíamos qué clase de material para la viga queríamos utilizar este aquí a lo mejor podías haber escogido madera o no sé de qué de qué son tus pérgolas de madera de madera ¿no? pudiste haber escogido madera y ponerle la sección que quisieras y este y pues la medida ¿no? igual ahí pues tendríamos que ver cuál es la medida de tu diseño ¿no? tomando en cuenta eso sí tomando en cuenta de que estamos pensando que son piezas sólidas ¿no? de que no es a lo mejor ni bueno el más timber o la madera laminada se considera también como madera sólida pero algunas veces luego los hacen con alma de metal y nada más como que los chapan ¿no? le ponen la chapa alrededor y ahí lo lo arreglan ¿no? pero depende mucho de tu sistema ¿vale? este pero bueno esa hubiera sido la forma correcta ponerle unas vigas porque al fin y al cabo así están funcionando ¿no? están funcionando como vigas este en cantilíber ¿no? ahí volando este bueno espero que esa esa duda se haya resuelto la pregunta ahora que tiene este el compañero es acerca de su ventana ¿no? tiene una ventanota él quiere ponerle una subdivisión eso es lo que quieres hacer supongo para poderle poner desde cancelería hasta que también esté esté subdividido ¿no? este déjame mandarle a esta chica la videoconferencia para que se una este ya se la mandé y bien quiero hacerle una pregunta a todos aquellos que están viendo la transmisión ¿se escucha se escucha bien cuando me preguntan? o sea ¿se ha escuchado bien cuando el compañero me comenta sus dudas? o ¿se escucha muy bajito? porque bueno ya le estuve moviendo porque ayer me ayer me dijeron que no se escuchaban las dudas pero este pero bueno si me pueden ayudar de esa manera estaría bien porque este el compañero no me puede decir porque él no está viendo la transmisión él está en la videollamada conmigo este pero bueno dicho esto voy a irme para acá no lo voy a aplicar en tu proyecto creo que después tú lo puedes hacer voy a empezar un documento nuevo ¿te late? entonces voy a irme para acá arquitectura del template ok bueno el muro cortina para aquellos este que no lo conozcan este tiene que ver con un sistema un sistema de paneles el sistema de paneles básicamente lo que hace es permitirte crear este divisiones o subdivisiones para crear muros con fachadas de cristal etc y todo ¿no? por ahí me dicen que si se escucha bajito ok lo voy a lo voy a arreglar gracias Davis Edwin y gracias Lerma saludos hasta hasta el norte del país que sé que estás por allá este pero bueno voy a voy a irme para acá en arquitectura para crear un muro cortina hay varias maneras una es utilizar la herramienta de muro clásica y aquí en la herramienta de muro clásica por acá vas a encontrar que dice curtain wall y con esa puedes desarrollar el muro cortina me gusta utilizar la de curtain wall porque storefront te pone la cancelería de entrada o sea ya te lo pone desde el principio y puede ser que no sea algo que quieras que se haga desde ahorita a lo mejor primero quieres hacer las subdivisiones y demás entonces basta con que selecciones curtain wall y trazas tu muro ya sea en el eje o lo que sea ahí está y la voy a poner aquí en la 3D y ahí sale miren ahí está para darle un poquito más de seriedad a esto voy a poner un eje ahí déjenme ponerlo aquí y ahí está vamos a poner ahí voy a ir para acá le voy a poner aquí en muro muro cortina y ahí está ahora algo que van a notar y se ve claramente desde el principio es que el muro este el muro está desfasado de su eje ahorita voy a platicar de eso ok los muros cortina al igual que todos se deben de conectar del nivel 1 al nivel 2 o a donde vayas ¿no? ahí está ¿listo? ahí está mi muro y cuando lo vea en la 3D pues ahí está mi muro ¿no? nada especial ahí está ahora tú tienes una de dos puedes subdividir la familia del muro seleccionándolo aquí e ir directo a las propiedades de subdivisión o en su defecto subdividirlo al gusto voy a explicar las dos primero el por así decirlo el automático ¿no? el que lo hace ya de cajón puedes ponerle aquí arriba en editar tipo obviamente lo duplicamos antes vamos a duplicarlo y aquí dice rejilla vertical y rejilla horizontal tú escoges por ejemplo quiero fixed distance para la rejilla vertical y también lo voy a poner para la horizontal ahí está fixed distance significa que la división va a ser conforme a una distancia fija que yo le dé por ejemplo le voy a decir que cada 1.5 metros estaba en 1.5 voy a poner 1.1 1.2 para que no sea un número ahí cerrado y 1.2 ok entonces le vamos a poner ok y ahora ya se dividió cada 1.2 el problema es que mi muro no es este el problema del muro es que no es un múltiplo las sus medidas no es un múltiplo de la subdivisión que hicimos y por eso no queda bien o sea no queda subdividido exactamente este nosotros deberíamos de subdividirlo por un múltiplo de la medida que tenga el muro o en su defecto hacer el muro con un múltiplo de la división que yo hice en este caso puede que a lo mejor te convenga te convenga lo siguiente le puedes poner en editar tipo y en vez de fixed distance escojas fixed number fixed number y fixed number y aquí te va a bloquear la distancia porque lo que tú vas a hacer ya no ya no va a ser este ya no va a ser por medida sino por cantidad de repeticiones la voy a poner ok y de este lado en propiedades ahora se activan estas opciones de cuántas veces lo quieres subdividir y te dice en una dirección y en otra ya notaste de hecho aquí puedes tener por ejemplo cristales así y yo te puedo garantizar que la medida la desconocemos no sabemos de qué medida están quedando los cristales pero sí sabemos que la subdivisión está ocurriendo una este más bien equidistantes todas todos los paneles son iguales quién sabe cuánto miden pero todos son iguales y es la cantidad de veces que yo le dije ¿si se entiende eso? sí ahora esa es una opción una opción como dijimos es editar la familia y ponerle los valores aquí la otra opción es que vayamos aquí abajo a Kurt and Wall bueno voy a regresar a la original perdón déjenme apretar control Z para regresar ahí está la otra es que seleccionemos aquí en arquitectura y escojamos la opción de Kurt and Read con Kurt and Read yo lo voy a poder subdividir al gusto ah bueno la aprieto aquí en Kurt and Read y miren basta con que yo me acerque y voy a poder subdividir como yo quiera dependiendo de mi diseño ¿no? a lo mejor yo lo quiero así si tú después quieres modificar esto puedes seleccionar el eje y cambiar aquí el valor a un valor exacto si es que lo necesitas que casi siempre lo necesitas entonces la aprieto aquí dos y ya nos va a empezar a dar una medida o moverlo al gusto ¿no? así algo también importante es que a lo mejor dices oye sabes que si quiero que quede así pero no quiero que queden estas orillas aquí y me lo hizo completo no hay problema puedes seleccionar aquí el eje y aquí dice agregar y remover ¿no? entonces le quito aquí remover no se quitó vamos a volverlo a seleccionar déjenme voy a mover un poco en la vista agregar y remover le aprieto aquí remover y se remueve ¿no? y entonces pude deshacerme de los pedazos que no necesitaba ¿no? también tomando en cuenta que cuando tú escoges la opción de curtain grid dice all segments quiere decir que se va a hacer a todo en la geometría pero si tú le pones a un solo segmento puedes nada más hacer una zona ¿no? y ahí está este creo que por ese lado en este sentido de la de la subdivisión no hay mucha no hay mucha ciencia ¿no? aquellos que apenas se conectaron van a poder regresar este video para ver cómo cómo lo subdividimos pero no tiene no tiene mucha mucha ciencia ahí Daphne si me estás viendo y te quieres conectar te mandé el enlace de Google Meet para que te unas a la conversación y podamos platicar de tu proyecto va este dejen a la plática déjenme ponerle ahí está este gracias a todos aquellos que me están comentando que si se ve bien es importante para mí no estar hablando y que no se entienda no se vea pero bueno ahí está ahora hay algo especial acerca del muro cortina casi siempre el muro cortina lo vas a terminar queriendo hacer este ay déjenme ver acá ah ya admitir ahí está este lo vas a querer hacer sobre un muro por ejemplo ya vas a tener un muro hecho y vas a querer poner esa cancelería ¿por qué? porque cuando las ventanas pues no hay mucho presupuesto para hacer una ventana con un marco de acero o con un sistema de fachada de muro cortina pues tienes que hacerlo con aluminio ¿no? y ese aluminio en sí este no va a a lograr lo que lo que nosotros queremos hacer de que se mantenga ahí el cristal ¿no? necesitamos que se agarre de algo y casi siempre una de dos o te agarras de unas columnas y las traves o viene como le llaman los gringos en inglés viene embed o viene enclosure o encapsulado en un muro ¿no? y eso es lo que voy a hacer ahorita primero voy a hacer un muro de 20 este ya me escuchas por ahí este ¿no? Daphne ¿si me escuchas? creo que ahorita que me responda ¿no? voy a hacer mi muro de aquí para acá miren de 20 centímetros ahí está ¿si me escucha? porque se oye su perrito o quien sabe de quien es el perrito ¿es tuyo Edgar? ¿el perrito? no es mío pero si es de este lado ok pero si se escucha un perro ¿verdad? ok voy a poner un muro normal ahí está mi muro miren ahí está y supongamos que ahí va mi muro cortina adentro este le voy a poner aquí en muro arquitectónico y le voy a apretar acá en mi muro de curtain wall ahí está y lo voy a trazar aquí adentro miren ahí está y van a ver que luego luego me indica oye los muros se traslapan y cuando yo lo veo este cuando yo lo veo en el en el 3D pues claramente ahí se ven traslapados los dos no se está logrando bueno les voy a enseñar el método manual para solucionar esto nosotros tenemos que utilizar una herramienta que se llama cortar geometrías selecciona el elemento y aquí arriba dice cut ya lo vieron aquí dice cut lo voy a apretar en cut dice cut y me dice quien con quien y le digo este agarro el de afuera con este y vieron que se cortó ahora parece ser que para eso mejor hago dos pedazos de muros para que me meto en broncas de andarme acordando de eso pero lo que pasa es que este muro ya se relacionó con el otro no simplemente lo cortó sino generó una relación entonces yo cambio la altura de este el otro muro va a tomar su lugar que le correspondía ¿no? Dafne está presentando ¿ah Dafne está presentando? ajá o sea que que ya no ves déjale déjale quito le quito su presentación eh renalda la presentación compartir ahora sí espérame Dafne todavía no compartes porque todavía no compartas porque no no va a haber no va a haber el compañero ahorita me compartes el tuyo este ¿pero qué estaba haciendo yo? ah sí entonces yo puedo direccionar este muro también de abajo y hacerlo para acá y ahí queda mi sistema de cortinas adentro igual sin problemas me puedo ir aquí a arquitectura ponerle curtain grid y ahí estás y ahí y ahí saqué por ejemplo es lo que tú querías hacer ¿no? en tu en tu en tu proyecto este yo decía que había dos maneras lo decía por lo siguiente porque voy a borrar esto voy a irme al nivel 1 yo pude haber puesto el muro otra vez normal así el de 20 ahí estás y después haber escogido el muro cortina de storefront por aquí está mira por aquí dice exterior glassing o storefront storefront ya va a aparecer tanto con cancelería como aparte va a recortar el muro me voy para acá para storefront pongo línea recta y lo trazo aquí y ya lo recortó y aparte ya le puse una subdivisión y todo y si yo selecciono aquí el muro y lo cambio hace lo mismo pero ya hasta sale con la cancelería y demás y ya no tengo que recortarlo pero pues si no querías esa cancelería pues tendrías que tendrías que cambiarla pero bueno esa es la otra opción ¿y dónde se pueden editar las medidas? ah bueno supongamos acá tengo unas medidas puedo seleccionar el muro editar tipo y ver que aquí tiene una una configuración se la puedo cambiar en dado caso de que yo de que yo quiera incluso también por ejemplo si quisieras eliminar alguno de los ejes puedes utilizar tu tecla tabs para intentar seleccionar el eje y aquí ponerle remover y decirle voy a remover este y se remueve ya ahí está entonces este es completamente editable ¿no? de la misma manera este pero bueno ya que estoy en esto de la de la demostración tenemos que hablar acerca de la cancelería cuando nosotros hacemos un sistema de cortinas primero quiero que sepan que está pensado para que reciba un un cancel reciba este un aluminio reciba un acero ahí déjenme cancelar esto le ponía aquí en muro arquitectónico me iba para acá curtain wall entonces le digo acá que quiero de aquí para acá ahí está ahí sale mi mi cristal y todo ahora a este elemento le debemos de poner poner la cancelería que sin ningún problema puedes escoger la opción de muleon y con muleon poner la cancelería lo voy a hacer desde la vista 3D aquí aquí en las opciones como habíamos platicado te da varias opciones para poner una cancelería te da la rectangular el circular etc te da para esquinas demás voy a escoger este de 50% y lo voy a poner tanto aquí como acá ahí está y esto es para demostrar lo siguiente me voy a ir al nivel 1 vemos aquí que cambiando la escala para que se note un poco mejor ahí está 1 a 10 vemos aquí que la cancelería se está poniendo esta sí se está poniendo a eje eso es porque casi siempre el cristal no va a eje el que va a eje es el elemento que lo sostiene cualquiera que haya visto un catálogo de aluminio sabe que siempre está como desfasado o que también cualquiera que haya visto una ventana está como desfasado como para darle un paño enfrente o atrás enfrente o atrás si tú quisieras seleccionar el sistema de cortinas podrías irte acá a sus opciones en donde dice editar tipo y por acá por acá por acá debe de estar la opción vamos a ver función corte en panel bla 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 ah caray vamos a ver dónde está la opción está por acá y no está la opción no está la opción aquí en el muro cortina posiblemente la configuración no sea del muro sino sea del este del panel entonces vamos a seleccionar el panel miren me voy a parar aquí y con mi tecla tabs voy a seleccionar el panel clic encima la voy a poner editar tipo y aquí viene el offset que tiene con respecto al muro tiene tres centímetros de offset le voy a poner cero le voy a poner aplicar ok y van a ver que ya claramente ya no tiene el offset ya lo notaron entonces en realidad es una propiedad del panel no del como se llama del este del muro en sí y aquí también tendrás que cambiar el espesor no si bueno si lo quieres cambiar ahorita tiene dos centímetros dos y medio es un cristalote un cristal muy ancho es un cristalote de fachada no ahí lo podrías lo podrías cambiar en cuanto a la cancelería si tú la seleccionas también tiene propiedades en editar tipo para poder cambiar lo que es este su ancho y su espesor y le voy a poner un espesor más bajo punto cinco punto cero cinco ya la salió ahí y el ancho en un sentido y en el otro para acá o para acá se podrían cambiar las propiedades y todo voy a poner control z pero la verdad algo muy cierto es que esta cancelería no da para más o sea es la de la biblioteca central y pues no tienes mucho con qué trabajar si yo quisiera buscar otra cancelería podría sin ningún problema irme a beamobject en beamobject buscar aquí y entrar a buscar a buscar este a mullion mullion ya puedes poner mullion o curtain wall y vas a ver que hay muchas familias de cancelerías y lo padre de todas estas cancelerías es que vienen con un detalle muy específico este ya vienen con la forma del perfil y todo y lo puedes descargar y utilizarlo en tu proyecto aquí la aprietas en download y te va a dar varias versiones está para arquicad y está para revit en este caso y curiosamente incluso cuando le pones este en fino se ven todos los detalles de la forma de la cancelería lo cual es exageradamente útil te permite ya tener un detalle en revit porque aquí si le pones fino aquí se te acercas y le pones fino bien gracias no salió nada aquí se debería de la forma del perfil de aluminio y todo eso bien ahí está ahorita tengo otras cosas que hablar acerca de eso pero también quiero mandar unos saludos ahí a los que están viendo la transmisión espero que les sirva si tienen alguna duda o si tienen alguna pregunta que hacer háganla ahí y la puedo contestar ahorita que tenga que ver con el tema la otra vez me preguntaron que cuando va a terminar la cuarentena y pues vaya todavía no tengo esa respuesta Dafne si estás por ahí estás por ahí en la llamada si me escuchas porque según yo si estás conectada pero no estás conectada o sea parece que si estás déjame terminar tu presentación es que dice que estás presentando pero no estás te puedes salir de la llamada y volver a entrar para ver que ya te pueda escuchar inténtalo porfis otra vez dale click ahí al enlace de Meet pero bueno voy por acá saludos ahí a Marcela etc puedes bajar más familias de cancelería algo iba a decir acerca del muro ok ajá puedes estar en la masa por ejemplo en tu caso Edgar creo que con eso se resuelve ¿no? si ya con eso ya con eso lo logras ¿no? si si está bastante bien vale perfecto pues te dejo ir en paz para que me pueda conectar ahorita con Dafne y no tengamos problemas este ¿para seguir viendo la transmisión entra ahí a mi face estoy en vivo ahí me encuentras ¿va? en el mío en el mío personal ¿vale? hola Dafne ¿cómo estás? muy bien gracias bien también aquí atendiendo dudas entendí tu duda creo que bastante bien tienes un proyecto y tienes unos dilemas ahí ¿verdad? sí de hecho varios pero pues ahí está siendo el esfuerzo no me pudiste mandar tu archivo ¿verdad? ¿se trabó? ¿o qué pasó? sí se trabó y es que se quedó en déjame ver en 57 y ya no avanzó porque está pesado mira vamos a hacer esto creo que ya ¿ah? ¿ya subió o no? sí ya se subió a Wittra te voy a mandar en el link ajá mándamelo mándamelo la verdad es que estoy nuevo usando esto y ahorita lo descargo ¿no? ahorita estoy platicando aquí con Dafne me va a mandar su link con su archivo de Wittransfer este quien tenga ahí algo que compartirme y todo este lo más fácil es que me lo manden por Wittransfer porque pues por Face pues nunca caben los archivos son tan grandes que que no caben y así tampoco que digas están súper grandes ¿no? 40 megabytes no es tan grande pero pues a pues a todos nos causa problemas ¿no? ¿es una biblioteca? es el intento de una biblioteca es un edificio administrativo con biblioteca arriba y como un jardín planeo poner un jardín ya en el último piso que tal vez llore pero tengo varios como muros cortinas ahí 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 o sea son como que varios y yo tenía una duda con respecto a lo que acabamos de hablar con el otro compañero sí ya en el detalle que pusiste por ejemplo ese se utiliza más por decirlo así como para poder hacer puertas ¿no? o sea el muro también se podría dividir como para hacer una puerta ¿el muro cortina? ajá de cancelería bueno mira vamos a hacer eso este ah porque justo justo fue algo que no mencioné qué bueno que me lo preguntaste yo creo que como el compañero no lo necesitaba no hubo necesidad de mencionarlo ¿no? este pero bueno mira primero vamos a pensar que aquí vamos a poner tu muro ¿te late? entonces me voy al nivel 1 y voy a poner aquí el muro voy a utilizar el de muro arquitectónico me voy a ir para acá y le voy a poner curtain wall ¿no? la voy a poner aquí y como habíamos platicado ahorita va a marcar que está traslapado ¿no? ahí ¿no? y entonces lo que dijimos es que seleccionábamos el muro y le poníamos la opción de cut y le decíamos este con este y cuando me los deje agarrar ahí está y ya lo recortaba ¿no? ya tenías ahí el espacio ahora lo tenemos que subdividir entonces me voy acá a curtain grid entonces supongamos que lo subdivido así ¿no? ahí está y supongamos que este panel yo quiero que sea una puerta ¿no? eso es lo que me lo que tenemos duda ¿no? este ok ahorita lo resuelvo es muy fácil por acá me dice Schendel hola Mario tomé un curso contigo el verano pasado pero actualmente tengo un problema con hacer la topografía de un terreno ¿resolverás algún tipo de dudas en relación con ello? vi tus videos del canal pero no pude solucionarlo algo muy clásico es que existe mucho material pero al momento en que uno lo quiere hacer uno ve un tutorial ¿no? al momento en que uno lo quiere hacer no te queda ¿no? es como ver las recetas y después darte cuenta de que no 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 te sale la receta Schendel me pregunta por la topografía te invito a que me a que me mandes tu duda me la escribas así como me la escribió Dafne y me la escribió los otros compañeros y yo creo que para el jueves podríamos platicar de eso mañana como les había dicho mañana voy a hablar de sistemas reticulares de casetones y demás entonces mañana no lo podría resolver Schendel pero lo puedo resolver el jueves pero mándame tu duda escrita este bueno regresamos a lo de la puerta la puerta primero tiene que ser cargada porque no está cargada pero si tú le pones en puerta no carga miren le voy a poner en puerta Load Family me voy a US Metric y busco la opción de puertas voy a puertas y aquí están las puertas de muro cortina son estas dos son estas tres y a lo mejor quiero esta pero no va a cargar mira va a marcar de que no se puede cargar porque algunas familias no se pueden cargar con esta opción es porque es una puerta de muro cortina y no se carga de esa manera lo que voy a hacer es irme al cargador universal entre comillas me voy a ir a insertar y en insertar está Load Family ese botón me deja cargar cualquier familia las cojo y ya se cargó pero se cargó simplemente ya está en el proyecto pero no no estoy como en el modo de ponerlo ¿no? entonces lo que hago es acercarme al panel que yo quiero que se convierta en la puerta apretar tabs aquí y cuando seleccione el panel ponerle aquí y decirle yo ya no quiero que seas un panel de cristal quiero que seas la puerta y entonces ya te va a quedar ahí con puerta ahora vas a decir ay no manches Mario pues esa puerta no tiene ciencia no tiene ni manijas ni nada ¿no? este algo muy cierto es que esa puerta este pues es una ¿no? les late si lo vuelvo a intentar vamos a ponerle ¿cuál cargué? nada más quiero saber bien cuál cargué creo que cargué la de storefront vamos a ver double glass mdoor double glass entonces voy a cargar otra insertar lot family voy a irme aquí ¿cuál fue la que cargué? no supe cuál vamos a ver esta la de arriba ¿no? sí creo que era la de arriba vamos a ver ahí está mira storefront y ahí está ¿no? ahí está nuestra puerta y este y bueno ya obviamente dependiendo de del tamaño que le quieras dar pues ponerle el tamaño ¿no? necesario ahí está por acá tengo me estaba preguntando ok este ¿eso resuelve tu duda Dafne en cuanto a lo de la puerta? sí bueno y por ejemplo si yo le quisiera cambiar el calzón por ese que estaba ahí abajito que es más detallado ah bueno primero déjame ver si hay algunas otras puertas aquí en la página pues hay más puertas este son para tienes que fijarte que diría que son para curtain wall son para muro cortina porque si no este no no hay manera de que la pongas entonces si es importante ah mira aquí hay unas padres también entonces ¿no? pero me preguntabas me decías este oye si quiero utilizar esta cancelería ¿cómo la descargo? bueno algo muy cierto es que la tienes que seleccionar aquí sacar tu cuenta aquí en MemeObject y todo y descargar la familia ¿ok? en este ejemplo quiero comentarles lo siguiente algunas veces vas a ponerlo en descargar y te van a salir varios archivos de Revit esto se debe a dos razones algunas veces los objetos vienen por separado y son diferentes como se dice este modalidades del mismo elemento pero algunas otras veces te sale nada más un archivo así y vas a decir oye ahí viene ahí vienen todos pero no se supone que las familias son individuales o sea es una familia de esto una familia de esto entonces lo más probable es que este archivo sea un este un archivo de Revit o sea es un proyecto no es una familia es un proyecto y en ese proyecto literal hay un vil muro así un muro en el cual tiene las cancelerías puestas entonces lo que haces es copiarlo lo copias de ese proyecto a tu proyecto o sea literal seleccionas todo el muro lo copias y lo pegas y ya que lo pegas en tu proyecto esa familia ya va a estar cargada en tu proyecto me gustaría hacerlo déjenme ver si puedo iniciar mi sesión aquí en en BIM Object regálenme un segundo déjenme ver aquí a mi correo estudio B.proyectos me pueden mandar sus archivos este estamos login está mal estudio B.proyectos arroba gmail ah no creo que inicié sesión con Autodesk aquellos que tengan su cuenta de Autodesk pueden pueden vincular su cuenta de Autodesk con BIM Object ahí está ¿tiene algún beneficio? este pues que no tienes que que sacar toda la cuenta te da bien algunas opciones mira voy a descargar esto entonces voy a vamos dice Double Glasset y Single Glasset el mío es Single Glasset entonces lo voy a poner descargar es un archivo de 14 megabytes le voy a poner guardar ahí está parece que ya bajó voy a ponerle Open y es este mira me dice que está hecho en Revit 2014 entonces ahorita se va se va a actualizar que no se les que no se les haga raro que de repente el archivo se se tiene que que actualizar Upgraded ¿no? se tiene que upgrade este por ahí este saludos a todos este si me quieren mandar saludos ahí en los comentarios estaría bueno sobre todo porque de repente hay tiempos muertos como ahorita en los cuales este pues no hay nada que hacer ¿no? hay que mandar saludos y este y ahí está ¿tu proyecto es de la escuela? ¿es de te pidieron algo? ¿es por gusto? ¿qué es? esto es por por este es un proyecto de la escuela pero también estoy queriendo hacer un render para una amiga ahora sí que por gusto ah ok y ahí ahí yo tengo una duda pero es pues ahora sí de 3ds Max y ya pasó ese día fue yo vaya vaya yo nada más tenía una duda de cómo poner este yo solamente tenía la duda de cómo poner el domo para ponerlo del cielo por fuera para el HDRI ajá ajá el HDRI creo que alguien más te había preguntado eso pero ya no lo alcanzaste a contestar porque de hecho hasta grabé el de mi es que era para corona pero pero bueno ya lo podemos platicar en otra sesión ¿no? este bueno mira bueno noten todos se abrió un proyecto de Revit este es otro proyecto de Revit y miren aquí trae dos muros con muros con cancelería si me voy a las a las vistas van a ver que algunas veces traen hasta láminas donde te muestran los detalles de cómo está hecho esta cosa qué propiedades tiene y todo o sea está muy bien detallado sus documentos que ellos te comparten con tal de de entrar este en el en el BIM ¿no? de forma completa pero bueno tengo estos elementos y digo bueno los quiero usar en mi proyecto de Revit ¿cómo los paso? muy fácil selecciono el muro le doy control C y me voy al otro proyecto aquí me voy al proyecto de Dafne le pongo control V y me va a decir que algunos elementos se van a duplicar está bien le pongo OK y aquí va a aparecer mi muro ¿ya lo vieron? ahí está ahora quiero usar esta cancelería en el muro de acá ahorita la familia ya está cargada es más yo me podría dar el lujo de borrarlo porque las familias ya están cargadas en mi proyecto entonces puedo irme sin problemas a arquitectura irme a Muleon y por aquí ver que ya hay un montón de familias cargadas bueno son tres ¿ya las vieron? esos no estaban hace rato entonces voy a seleccionar este quiero poner este y lo pongo y ya vieron que ya se puso ahí este nuevo ahora este nuevo vamos a verlo en plan también nivel 1 aquí está el proyecto de Dafne y ahí se ve vamos a cambiarle la escala para que se vea un poquito más menos tosco 1 a 20 se le nota cierto detalle pero pues hasta ahí ¿no? pero si yo le pongo fino miren y tú sacarás un detalle bueno aquí le puedes poner la escala que quieras pero yo voy a sacar un detalle miren me voy a ir a le podrías poner aquí escala 1 a 1 pero en vez de ponerle escala 1 a 1 aquí mejor hago un detalle me voy a view me voy a ir a call out y aquí en el call out ahí está lo abro y le pongo aquí fino bueno 1 a 2 fino y miren aquí vienen todos los detalles del del elemento como si fuera sacado de un catálogo entonces esto está prácticamente obtenido del archivo este que bajamos ¿no? y aparte de que aparece en 3D tengo el detalle de la forma entonces agradecemos eso ¿no? aquí tenemos el dilema de que esto no está bien alineado porque en realidad el cristal debería de coincidir aquí aquí nosotros tendríamos que ir a las propiedades y ver de qué manera lo movemos este para que se ubique en donde debe de estar a lo mejor voy a intentarlo ahorita con offset miren voy a poner aquí offset punto punto cero uno vamos a ponerla aplicar ya se está moviendo ¿no? punto punto cero dos ahí está casi ¿no? y tendríamos que hacer el cristal más delgado para que coincida con ese sistema ¿no? este por ahí dicen saludos a todos ánimo en la cuarentena cuarentena pues sí ánimo porque hay muchos ya desesperados este por ahí Lerma gracias por los videos gracias por verlos gracias a Juan por ver los videos también dice por ahí Edwin oye Mario alguna página además de Veeam Object que recomiendes o consideres que tengan una buena gama de familias que nos puedas compartir la verdad personalmente no creo que que haya una mejor que Veeam Object porque por ejemplo Revit City tiene el problema de que tiene familias como como muy un poco amateur por no decir por no decir malas vamos a decirlas amateur porque están hechas este por una comunidad que con muchas ganas obviamente con muchas ganas y mucho interés se ha puesto a ser los elementos pero que pues también a lo mejor puede que no sean este los mejores ¿no? no estén basados en productos reales y demás pero bueno para aquellos que no conozcan Revit City sin problemas puedes entrar acá Revit City y aquí está Revit City ¿no? ahí está y ahí pueden descargar varios objetos también le puedes poner aquí Veeam 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 Object y cuando le pones Veeam Object te van a salir otras como Veeam Store Veeam Component National Veeam Library ¿no? este donde hay también bastantes objetos que pueden descargar en estas páginas y pues bueno hay otros que también te venden etc pero también pueden encontrar aquí incluso en las páginas de los fabricantes también a veces ellos este también tienen bastantes elementos pregunta Dafne ¿qué otra duda tienes? pues en sí por ejemplo ahorita que ya pusimos el el nuevo camiseta ajá ¿cómo modificar el grosor del vidrio del nuevo por ejemplo? ah creo que eso no lo alcanzaste a ver en el otro video pero vamos a repetirlo basta con que te acerques e intentes seleccionar el panel entonces aprietas Tabs y ubícate en donde ahí está ponle editar tipo aquí y aquí le puedes cambiar el grosor al cristal mira pero tienes que seleccionar el panel para poderlo para podérselo poner ¿no? está sin problemas así lo vas lo vas a poder lograr incluso para aquellos que también están viendo el video y que a lo mejor tienen esa duda puedes seleccionar el panel y en editar tipo aquí puedes cambiar también el material ¿eh? entonces ahí le puedes poner el material que quieres que tenga y todo eso ¿no? por ahí dice Chucho hola buenas tardes ¿podrías explicar cómo poner este las manijas? vámonos para acá vamos a ver vamos a irnos para acá este google estamos en vimobject ¿no? estas eh ah handle en español me salen puras del baño aquí hay aquí hay de puertas ¿no? aquí está pero una que fuera más como de muro cortina eh baño baño regadera eh mmm mmm ¿cuál estaría buena? pues esta mirada se ve padre bueno se ve idónea ¿no? ahí está vamos a ponerle download y vamos a ver aquí tenemos un buen de archivos ¿no? 3ds fbx eh sketchup stl por aquí está revit ¿no? vamos a ver si si lo puedo descargar le pongo descargar guardar ya está vámonos arquitectura componentes load family me voy a mis descargas en este equipo mis descargas y me voy a doors ahí lo va a cargar y sin problemas puedo acercar aquí al muro y poner ahí mi mi elemento ¿no? en da ay ¿qué pasó aquí? se puso como en otro lado ¿no? vamos a demostrarlo al aire se puso al aire vamos a poner un muro acá vamos a tratar de de observarlo desde aquí eh ya que ahí tengo muchas cosas déjenlo lo subdivido otra vez ahí estamos ahí estamos y le pongo este component ¿no? component aquí me acerco entonces parece indicar que sí detecta el 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 elemento ¿no? vamos a ver parece que sí ahí sí lo detectó déjenme y no miren se está poniendo en otro lado prácticamente creo que podemos notar más bien que este elemento ojo este elemento no se está poniendo con respecto a la cara del objeto no es un objeto que se pone como donde quieras porque de hecho me acerco acá ay perdón acá y lo podría poner aquí o sea no necesito una cara creo que es lo que claramente me está diciendo en este caso pues sí a lo mejor en cierta manera equivocada podrías ponerlo ahí si quieres cambiar alguna de sus propiedades podrías ver si te deja cambiar el tamaño etc charalá aquí te dice los materiales la visibilidad y demás si se dan cuenta es un objeto con muchas propiedades y así te vas a encontrar diferentes familias que tienen muchas propiedades y a lo mejor de una manera un poco chunda ahí pues acercarlo y ponerlo aquí ¿no? quinto elemento podría rotarlo o demás a lo mejor podría rotarlo mira vamos a rotarlo un poco así ay Mario no queda bien alineado bueno vamos a ponerle alinear le digo con este este ahí está y ahí quede ¿no? la altura puedo ponerle un offset con respecto al nivel de punto 5 a ver y ahí queda la manija ¿no? este eso puede ser una situación en la cual este objetos de detalle que te sueles encontrar este para ponerlos literal se ponen así como componentes algunos componentes yo pensé que este iba a ser así algunos componentes te detectan por cara entonces lo puedes poner así por la cara y se pega así por eso yo le apreté sobre la cara porque casi siempre esta clase de objetos son elementos que van sobre caras ¿no? este pero bueno este oye Mario y por ejemplo para poner un muro cortina ahí en donde yo ya tengo los espacios y en la curva ¿cómo sería? por ejemplo aquí en la curva ¿no? me pregunta Dafne si es que no la escucharon que cómo podría poner el muro en la curva vámonos para acá este muro lo trazaste con una curva específica ¿no? este con la herramienta de arco ¿no? entonces sin problemas puedes agarrar otra vez el muro aquí muro arquitectónico corte igual ponerle arco ¿no? arco de inicio final y punto medio y ahí está lo pongo y cuando lo vemos no se parece que no se puso pero sí aquí está pero no no dio la vuelta ¿no? lo que pasa es que no tiene los paneles no se curvean se tiene que subdividir entonces le voy a poner editar tipo y vamos a hacer una subdivisión por número fixed number fixed number aplicar ok ahí le va a dar chance como no dupliqué la familia lo más probable es que me va a querer editar los que ya había puesto pero bueno debí duplicar pero ahí está y mira en este caso ya sería que lo conectaras ¿no? al nivel pero o sea no te iba a salir curvo desde el principio porque necesita la subdivisión para curvearse ¿sí me capta? como le hemos dicho no hay curvas en estas cosas ¿no? se supone exacto entonces el panel para que dé la vuelta necesita estar necesita estar subdividido este está padre tu proyecto se ve bien mira más bien más bien ahí se hace lo que se puede se hace lo que se puede no sí no está o sea este es bueno ver que estás aplicando lo que has aprendido eso es lo que trato de decir mira por ejemplo como dupliqué la familia la dupliqué esto se ha hecho a perder más bien como no dupliqué se ha hecho a perder esto porque pues debí duplicar esta familia pero bueno lista ahí está este ¿alguna otra duda Dafne? no no hay dudas más o no me escuchaste está espera si tengo otra duda rapidísimo a ver dime por ejemplo si me escucho si te escuchas en el espacio que queda ahí en esa parte de la loza donde está circular igual igual la otra parte del círculo ¿haría lo mismo? ¿en dónde? ¿dónde está la loza circular? ahí ¿por dónde está como arriba? no arriba ¿ahí? ¿ahí? ese es un espacio que dejé igual para abrirlo para ponerle un cancel ajá sí harías lo mismo ¿qué nivel es? es el nivel 3 ese ahí estás aquí te irías a poner la arquitectura muro curtain wall arco arco de inicio final inicio final y ahí le pondrás a la mujer así ya te saldría ¿no? y ya lo mandarías ¿a qué nivel? al nivel pues no sé qué nivel tengas al 4 o al 5 debe ser el 5 ¿no? creo que sí ¿quién sabe qué altura ¿qué altura tienes esto? dice que al nivel 3 es que tengo un problema ahí con las alturas por ejemplo yo le pongo altura 4 y se me va como un metro más arriba es que posiblemente configuraste mal desde tus elevaciones le vamos a la norte no saben las elevaciones o sea el único que está como raro es el nivel 6 porque el nivel 6 es el más chiquito porque porque tienes 1, 2, 3 después 6 4, 5 y aquí este debería llegar hasta al 5 al 4 al 4 porque el 5 es el más grande 4 es que le puse la base al 4 vamos a ver este al 4 y ahí está sí, ahí está mira algo se te están yendo las cabras por ahí que no la estás haciendo correctamente y por eso dices que se te salen y te suben más porque mira este muro que tienes aquí lo está sacando del nivel 3 al nivel 6 ajá ese es el último nivel que hiciste ¿no? este muro del nivel 1 al nivel 4 pero tiene un offset ¿por qué tiene un offset? no sé ni siquiera había visto mira tiene un offset que hace que se cubra el piso digo el techo mira le pusiste este offset para que se cubriera el techo ¿ok? mira es de 5 centímetros mira bueno es que no soy la única que maneja el archivo ahora sí ah bueno ya ya se supo el asunto sí es que es que como estábamos viendo entre 3 le empezaron a mover y así después ya hagan lo que quieran y salió ese asunto ¿no? sí salió eso pero pues ya ¿cuál rato lo bajo del techo o cómo lo podría poner? este no pues el techo ajá tendrías que fijarte que que situación tienes con el con el techo y lo puedes bajar y subir ¿no? dependiendo de como tú quieras y bueno de hecho me queda así según yo el muro cortina ¿sabes por qué? porque ese techo o sea esos círculos son como dos círculos pero o sea no son un solo círculo son varios ¿cuál? esa parte circular del proyecto no solamente es uno o sea son varios círculos ¿te refieres a aquí? ajá ah pues entonces ahí sí tendrías que fijarte bien bien con calma pues como lo como lo diseñaron ¿no? porque yo entiendo que es este pedazo de aquí ¿no? nivel 3 me dijiste ¿verdad? si está como como limón ¿no? ajá si es que está un poquito pequeño el espacio donde va entonces como que lo tenemos que achatar que se aplastó ¿no? como limón ajá sí sí tendrías que cambiar la forma porque sí efectivamente no coincide si lo ves desde aquí ajá es otra forma de arco ¿no? sí es una parte ahí sí ya tendrás que ver que por ejemplo aquí te voy a decir vamos a ver Tarmanary aquí es este pedazo ¿no? ajá es un pedazo de arco y hay otros dos pedazos de arco otros dos pedazos yo creo que lo de menos sería como echar ese pedazo de arco hasta hacer que coincida ¿no? pues es que ya ajá sería lo que más te convenga ¿no? lo que sea más fácil para ti también para hacerlo más rápido porque es para el 26 ¿para el 26? sí ah entonces tienes una semana completa sí pero este pregunta ¿resolí tus dudas Dafne? sí súper bien ah qué bueno este por ahí me dice Hillary este Mario ¿tienes algún video donde hables de cómo colocar los pies de planos y pasarlos a PDFs en diferentes escalas? si hay un video de cómo hacer tu lámina de presentación lo puedes checar ahí en los videos este pero si no lo tienes este puedes mandarme también tu duda y lo puedo platicar en una clase en una de estas en una de estas miles que voy a hacer lo puedo platicar este Hillary entonces mándamela por ahí eso estaría súper bien yo me apunto jalo también por eso sí yo me apunto este pero bueno por favor de esa pregunta este y eso es lo padre ahorita tomando en cuenta lo que dice Daphne que la idea de que estos sean vivos es porque yo sé que muchos tienen la misma duda de algunas cosas entonces si algunos tuvieron muchas dudas del muro cortina las pudieron resolver junto con Daphne junto con el compañero y ahora quien tenga la misma duda que Hillary y Daphne que también dice tengo esa duda con el con el con el cuadro de datos y el PDF también la va a poder resolver en ese mismo video entonces este esa es la idea de todo esto pero bueno sin más por el momento este me voy a despedir aquí de Daphne para que para que ya ya puede ir en paz este gracias cualquier cosa me dices Daphne va sí gracias cuídate bye ahí está este y dice buenas noches en la parte de la documentación cómo se puede colocar una etiqueta a un muro cortina una etiqueta este bueno aprovechando ya que estoy aquí con lo de los muros cortina voy a irme al nivel 1 una etiqueta sería algo que identifica al muro ¿no? tendríamos que irnos a annotate y en annotate este utilizar etiquetas ¿no? tag by category podemos irnos a tag by category seleccionar la categoría y ahí nos va a mostrar la etiqueta pero que la etiqueta está así como de pues qué onda qué es esto ¿no? ya vieron dice wall tag ahí está editar tipo todo parece indicar que la etiqueta no está funcionando de manera correcta vamos a volverla acá vamos a intentar etiquetar otra cosa por ejemplo vamos a etiquetar aquí el muro ¿no? me voy a ir a tag by category y la aprieto de ahí y la etiqueta también sale así sin indicar la categoría ¿no? ¿no? y entonces tenemos un gran problema ah por ahí dice John otra vez este y sacar como el cuadro de varios al cuadro de vanos en ventanas aprovechando esta pregunta que me hace John creo que tiene que ver mucho con la documentación como él mismo dice y creo que tiene que ver con la duda de Lerma de Lerma Hillary este yo quisiera mostrarles esto de la etiqueta para que vean que muchas veces te encuentras con esta situación en la cual las herramientas no funcionan en el instante en el momento ¿no? en este caso por ejemplo la etiqueta no está respondiendo como yo quisiera no me da el resultado que yo necesitaba y saben eso es muy frustrante sobre todo en el asunto sobre todo por el asunto de que de que uno ya dice ya cabe y ya lo quiere pasar a Lami a imprimir y ahora las etiquetas tienen problemas y las etiquetas siempre son problemáticas sobre todo porque tienen que describir el parámetro del elemento si yo me voy para acá a etiquetas también tengo etiquetas de multicategorías etiqueta de material si le pongo aquí material tag me quiero ir acá si me va a salir la etiqueta del material ¿ya vieron? lightweight concrete y se voy para acá también me sale para el cristal ¿no? pero ¿qué pasó con la etiqueta tan sencilla la etiqueta tan sencilla que era nada más ponerle tag by category que no me quiere funcionar aquí me dice que hay aparte ya la quise usar para el elemento y dice que no hay una etiqueta para equipo especializado eso es un dilema las etiquetas pero eso lo puedo platicar John si me mandas tu duda escrita sobre todo necesito que me la manden escrita para que yo pueda yo pueda agrupar todas las dudas como hoy por ejemplo Dafne tenía su duda y el otro compañero tenía su duda y vi que coincidían con el muro cortina y dije ok vamos a hablar de eso en la misma clase entonces pero necesito que me lo manden me lo escriban si tienen esa atención conmigo yo tendré la atención de ayudarles con su duda yo no entiendo a qué te refieres Dafne con lo de cómo lo sacabas no sé a qué te refieres como de cómo sacarlo a qué te referías déjenme ver qué más tengo por acá estás en lo que me responden ahí como les decía la próxima clase la próxima clase voy a estar platicando acerca de la próxima clase mañana voy a estar platicando acerca de cómo cómo hacer sistemas constructivos con vigas reticulares casetones entonces por ahí comentenme ponme en parte si alguien tiene alguna duda en especial como se dieron cuenta me la pueden escribir y todo y demás cómo sacabas una ventana de detalle es que no entiendo a qué se refiere con una ventana la vista de detalle la vista de detalle acuérdense que cuando la saqué lo que hice fue que aquí estaba y dije bueno en siquiera una vista de detalle entonces lo único que hice fue irme al al este bueno es que también tomando en cuenta Dafne que eso no lo hemos visto todavía en nuestro grupo ¿no? por eso por eso es que no lo sabes pero ya pronto lo veremos en el curso de una vez te lo comento le ponías en view call out y haces aquí tu call out y listo y a ti vas aquí abajo y buscabas el call out y échale a tu call out y le podías poner escala uno a uno fino y ya ver ahí un detalle de tu elemento ¿no? ahí está pero bueno hoy duré más en la transmisión gracias a todos los que me han comentado sus dudas mañana estaré platicando la duda de una chica que se llama Dara y me escribió aquí de la ciudad de México preguntándome acerca de acerca de de los sistemas constructivos ¿no? de casetones y demás los invito a que formen parte el día de mañana y pues bueno sin más me despido de ustedes y despido por favor que compartan el video si les sirvió que le den like etc shalala sin más por el momento cuídense y por acá por acá los veo chau chau chau